En los 70, la policía tenía sus motivos para dar el alto al mítico delincuente, el Vaquilla. Y en 2025, los agentes podrán parar a Norberto Sileven circulando por la capital en su coche, en este caso por motivos bien distintos. Mimándolo, cuidándolo como nada, para que te digan que no puedes circular con él en Madrid. Tiene un Seat 1430, un coche considerado clásico. Dentro de ocho años, estos vehículos no podrán moverse por el interior de la M30 por ser contaminantes. Contamina un poco, los tenemos muy cuidado, pasamos una ITV. Pensamos que lo ideal sería que, tanto para coches clásicos como históricos, mayores todos de 25 años, se le pueda hacer llegar una pegatina, un distintivo en el que sí se le permita la circulación. El nuevo plan anticontaminación del Ayuntamiento prohibirá la circulación por la capital de los vehículos gasolina anteriores al año 2000 y los diésel previos a 2006. Es un coche antiguo. Afectará a un 20% del parque móvil. Me parece fatal, porque yo no sé si voy a poder comprarme otro coche. ¿Qué hago? ¿Lo tiro? ¿Qué hago con el coche si no puedo circular por ahí? Las asociaciones de vehículos clásicos e históricos quieren que se haga una excepción. Si nos afecta de esta manera, que no podemos circular, que es un derecho de todos y de la cultura, entonces tomaremos medidas y las medidas serán de varios tipos y entre ellas si tenemos que parar Madrid lo haremos. Creen que el Ayuntamiento de Madrid podría tomar ejemplo de otros consistorios como el de París, donde también hay restricciones al tráfico, pero se va a eximir de ellas a los coches clásicos e históricos. Desde el Paseo de la Florida para Telemadrid, Javier de la Fuente.